Bueno señores, hoy es el día, vamos a tirarle las cajitas Nunca, nunca, nunca he tirado ninguna caja de CPs en COD Mobile Porque no es como la ruleta que sabes que aunque te quede una sola cosa Y tengas que pagar mucho, ya 100% te va a salir En las cajas, pues no, entonces no me hace mucha gracia Pero en esta ocasión deseo conseguir esta Fennec Porque ahora mismo la Fennec es de las armas más potentes Y estoy viendo que mucha gente se está sacando esta Fennec de las cajas Básicamente porque tiene mira incorporada, ¿no? O sea es un pay to win en tu arregla Así que es verdad que tú puedes usar la Fennec sin tener esta skin Y reventar igual, ¿vale? No es que sea algo obligatorio Pero te da un accesorio de más Entonces un accesorio de más, pues es pay to win En mayor o menor medida, pero lo es Así que nada, vamos a tirarle las cajitas Bueno, antes de nada, la promo Sí señores, la promoción esta la sigo haciendo porque es fiable Es fiable, no es nada ilegal Hay gente que se cree que estos CPs caen del cielo por obra divina Pero no, lo cierto es que esa misma persona Los compra desde la tienda de Cosmobile Por lo tanto no es nada ilegal Bueno, dicho esto, vamos a tirarle ya, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte Y no tenemos que gastar muchos CPs Voy a bajar un poquito el volumen ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿De primera ya? O sea, ya voy a tener que ir a jugar Rank Vale, pues nada señores Pues ya tenemos lo que queremos O sea, es que realmente lo demás Me la trae al Pyro Impresionante O sea, con la suerte que yo tengo las ruletas No sé cómo me sale la primera esto, de verdad No estoy entendiendo nada Pero bueno, pues ya está Ya está, vamos a hacer la clase Y... increíble Vale, pues la clase sería esta Por aquí la tenéis Si gustáis probarla Pues... Como vosotros queráis Vamos a usar el arco El cohete La skin de competidor Tal Y pues nada Vamos para Rax Vale, nos ha tocado un buen mapita yo creo Bastantes distancias cortas Y realmente con la mira La Fennec Lo que nos va a ayudar es a las medias Bueno, largas Esta arma para larga Pues no, no sirve Pero para medias sí que Sí que puede ir guay en ciertas situaciones Y la mira es lo que nos va a ayudar mucho, ¿eh? Mira, 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 mira No, no, ahí se nota Ahí se nota que... Joder A ver, que sí Que el tío ha fallado balas También, también Ostras, ya empezamos Vale, por ahí No se puede pasar Por ahí Este hay que darle la vuelta Si le vamos de frente Nos va a reventar Sí, ahí, sí Vale A ver, ¿qué hay por aquí? Vale No, no saben que estoy aquí ¡Uy! Me he quedado aquí Porque hay mucha gente A la izquierda Espera, ¿eh? Espera, hay una por aquí ¡Ah, qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! A ver, la salvo Vale Uy, la mente Es la segunda ya que veo ¡No, había otro! Nada, nada, nada Madre mía A ver A ver, a ver si no te dejan avanzar Por aquí o algo No puedo, no puedo pillar esto, bro Tiran mucha mierda Tiran mucha mierda esta partida El gas jode mucho, tío Tiran mucha mierda A ver, por aquí No me jodas, tío Es que llegar a la B Y comerse algo, ¿eh? ¡Uy! Cuidado ¿Y el perro también? Pa' lo mierda que es Lo veo bastante, ¿eh? En las ranks A ver, déjame tener esto O sea, como le gusta esa boss Y el tío ese, ¿eh? Le encanta Falta trofe ahí, la verdad Pero bueno Creo que van a seguir viniendo por aquí, ¿no? ¡Que viene un perro! ¿Eh? No Nah, eso está muy roto, ¿eh? Que se pueda pegar la termita Está demasiado roto, loco Vale, bueno, a triple, ¿no? Esa triple ha ido random No sé cómo me han pillado A ver, lo que hemos por aquí Es que detona, ¿eh? Ya lo veis que esta mierda detona Voy a guardarme el clúster Yo os lo digo ya que, bueno El vídeo de Las Val Es verdad, el Las Val El vídeo de Las Val ¿Dónde ha quedado eso? Madre, a ver si lo ha dado algún día Pero Yo creo que esta arma Y el Las Val Ahora mismo Son las que más detonan Por ir a Holger Las Holger también, la verdad Esas tres son las que más detonan Lo que pasa es que La Holger Quizá como apunta un poco más lento Pues quizá no te va a matar tan rápido Pero igual Si ya se ha apuntado O si este es buen prefire Es una locura Pero Fennec y Apal Ahora mismo No tiene sentido Bueno, no sé ni para qué apunto, ¿eh? No, no tendría que haber apuntado, ¿eh? A ver, voy a guardar el bomber Por si pillan bien Pero de momento no tiene pinta, ¿no? ¡No! ¡Qué pesado! A ver si me pesta el UAV ¡Eh! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! A ver, este tío Si nos pillan el respawn, ¿o qué? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¿Es este? Ah, no, este era otro ¿Qué cojones? ¿Es este? Amigo Estás un poco desubicado, ¿no? Sí, sí Vale Vale Ojo por aquí Ni idea de dónde salen, ¿eh? La verdad No me tiré todo No, iba con chaleco Iba con chaleco, tío A ver Nada, el bomber no llega ya Ojo a esta Ojo a esta, ¿eh? Ojo a esta Joder, está duro, ¿eh? Joder, está duro, ¿eh? Está duro, cabrón No tengo balas Me defiendo con rachas Vale, no hay nadie Vale, no hay nadie Ah, pues sí, ahí sí Vale Vamos para hacer Que está el tío ese ¿No limpia? Míralo Vale, perfecto Esto por aquí Vamos Vamos Que peso Dios Oye, de verdad Se fuman porrón Los de mi equipo, tío O sea, los tienes enfrente Bueno, pues ya está Vamos a echar otra partida A ver si nos toca Un summit o un standoff Estaría bastante bien Pues Se ha tocado el mismo mapa Y el mismo modo, sí Cositas que pasan Así que nada Hoy toca Hoy toca sesión De shoot house Y ya estaría Me cago en la Birken Vale A ver si puedes hacer triple Vamos a intentarlo ¿Qué no hay por aquí? Mira, mira Me cuesta matar a los AFK Sí, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Loco Hostia, no me esperaba eso A ver, ¿dónde saldrán ahora? Seguen saliendo en C Tiene pinta Es que te salen Allá al lado Es impresionante este mapa Vale, están saliendo Nada también Uh, me tiene trofe No, me mata, me mata Lo está escuchando Es que quiere defender a ti Ojo, ¿se defiende? Se defendió Papá Vale, quiero limpiar eso Uh, me lo ha dado duro A ver, a ver Quiero mantener la triple Nah, es imposible Es que ahora no llega A ver, ojo aquí Ojo ¿Me han matado o qué? Venga, perfecto Venga, ¿quién hay por aquí? Hay alguien, no Joder, es que cómo matas Esta mierda, tío Así que es verdad Que para sacar gente De Hellish No tiene pinta Que vaya muy bien, eh Eso sí que es verdad Que para poner algo malo Igual que una Bison Para eso va de lujo Esta arma Depende del Hellish Complica, eh Te salta un poco Para arriba Si estás disparando Y encima te disparan Se tira bastante Para arriba a veces Pero bueno Algo malo tiene que tener Joder Yo me pongo esto aquí Tengo ganas de que se reinice La temporada ya La verdad Tengo bastantes ganas Es algo que dije En mi directo Justo ayer, tío Que me dijeron ¿Tú qué crees Que podrían hacer Para mejorar el juego? Una de las cosas Sin duda Hacer que las temporadas Sean más cortas Pero sin duda Sin duda Eso ya mejoraría Mucho el juego Estoy muy cansino Lo que tardan, tío Que suerte he tenido Ah, qué putada Ah, qué putada Jona por la B Tiramos esto por aquí Buena, buena, buena Lo voy a tirar al lado Mira, partida muy rápida No sé cuánto habrá durado Pero hemos ido A porfader Vaya Que de hecho Llevan 104 toda la partida No sé si Ni siquiera Si les ha metido Alguien en el juego Y tenéis que pensar Que quizá alguno piensa Pero eso es porque Acabas de llegar a Leyenda Con la cuenta esta nueva Y tienes pocos puntos Y tal Os aseguro que antes De que me pasara Lo de la cuenta Entraba Rank Y era esto también Y no es porque Es el servidor O sea, es porque Las ranks Las temporadas Tardan mucho en acabar Como tarda tanto Pues da tiempo A que cualquiera Cualquiera Prácticamente cualquiera Llega al rango Entonces esto de verdad Yo alguna vez He podido pensar Quizás Europa No sé qué Es que después He ido a otro servidor Porque me ha invitado Otra persona de Latinoamérica O de Norteamérica O donde sea Me he dado cuenta Que es lo mismo Me he dado cuenta Que es lo mismo Así que obviamente No todas las ranks Son así Pero sí muchas Sí muchas Ya sea porque El otro equipo Es malo O porque incluso Tu propio equipo Bueno eso Yo creo que es Algo que La gente se queja Día tras día De que te toca un equipo Que dices Como están en Leyenda Que quizá acaban la partida Con dos kills Que no tiene sentido No tiene sentido Pero nada señores Espero que os hayan gustado Las partidillas La clase Os la vuelvo a enseñar Y os la vuelvo a recomendar Por supuesto Por supuesto Os recomiendo también Si vais a usar la Fennec Pues usar la de las cajas O en su defecto Si tenéis la mítica Pues también Que al final La mítica también es Porque también Porque también tiene El tema de la mira Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Como siempre un buen like La verdad que os agradezco muchísimo Si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo de otro modo Chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!